Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo otro día más acá, el de Betaclub Argentina bueno, este video que está patrocinado por Betaclub Madrid y peceras exadraco las veteras exadraco son peceras con divisiones desmontables o sea, vos podés tener 4, 6, 10 vetas o tener 2 divisiones con machos o 2 machos en la punta y hembras en el medio como vos te guste, desmontás las barritas y las tenés como quieras y de la parte de atrás tiene algo excelente que es una bomba y un filtro que hace que el agua se mueva en este sentido tiene filtración mecánica y biológica y tiene calefactor así que, tenés una pecera completa, vas a tener buena temperatura, buena calidad de agua y si le das buena comida, vas a tener tus vetas en excelentes condiciones si ustedes quieren adquirir estas peceras, pasan por Betaclub Madrid dejo el link acá en la descripción y recuerden que ahora está el Black Friday chicos, miren wow aprovechen porque hay unos descuentos exclusivos es más, si van de parte de Betaclub Argentina tienen un extra les voy a dejar acá en la descripción un link donde tienen un descuentito muchas gracias por el video de este video hasta el final muchas gracias a Betaclub Madrid y muchas gracias a El Cerdraco por patrocinar este video bueno, en el video de hoy vamos a mostrar una nueva especie de trajimos a Betaclub Argentina en este caso son los Macropodus albinos es una variedad de peces y laberintios también dicen pez paraíso es muy parecido al Beta en varios sentidos son más o menos de la misma familia son como un primo son laberintios tienen muy parecida la cara muy parecida a las aletas así que vamos a hacer unas reproducciones de Betas paraíso para que vean otro laberintio como se reproduce y conozcamos otra especie y después vamos a ver si podemos hacer una hibridación entre Betas y pez paraíso que me pidieron muchos suscriptores si no saben lo que son los Betas paraíso se los vamos a mostrar ahora recomienden 1, 2, 3 bueno, acá los tenemos son conocidos como Macropodus opercularis son de origen asiático China, Taiwán y son muy lindos son de la familia de los Anabantidos exactamente igual que el Beta por eso tienen grandes similitudes son de respiración laberintida fíjense que tienen la cara muy parecida al Beta las aletas y la diferenciación sexual es muy simple antes de hacerla les voy a mostrar este es el acuario de los mil días que está full plantas chicos full plantas está lleno de miren de estas flotantes están full y está lleno de gambitas que ahora con estos va a bajar la población porque estos son muy 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 depredadores suelen comer gambas pueden comer alimento vivo y alimento comercial acá tenemos a la hembra Macropodus quiero que vean que al igual que el Beta las hembras son mucho más anchas se le notan los ovarios para atrás tienen aletas pélvicas simples y cortitas la dorsal es más redondita que la del macho la caudal termina en dos puntas pero no muy exagerada y la anal es mucho más corta acá la vamos a ver en primer plano son laberintios respiran de afuera son para mí son netamente carnívoros pero igual que el Beta pero como en muchos lados leí que el Beta es omnívoro yo creo que es omnívoro porque come alimento comercial así que vamos a decirle a omnívoro pero estos suelen comer larga, mosquito pulga de agua artemia algún camarón crías lo que quieran estos comen cualquier cosa son hábiles cazadores son muy rápidos y hay que tener mucho cuidado lo que tienen bueno es que viven en familias son cabrones como los Beta también se pelean se corretean esta es otra hembra un poco más chiquita que la traje para el proyecto de hibridación por eso traje una machita si ven a trasluce le ven ya los huevos hay que esperar que maduren un poquito los mantengo en pH 6,8 la temperatura 27 grados están en el acuerdo de los mil días están siendo alimentados en este momento con alimento comercial y bueno espero que les guste esta variedad de peces es muy sencilla de mantener y de criar tienen crías exactamente igual que los Beta o sea que todo lo que necesitamos saber ya lo sabemos así que lo único que necesitamos ahora es prepararlos y vamos a ver al macho bueno acá tenemos al macho Macropodus albino como podemos ver la aleta dorsal termina en punta la caudal termina como se fue una cola lira tiene las puntas más largas y las pélvicas son muchísimas más largas él tiene el cuerpo más abusado miren que detalle el ojo albino como se ve el torrente sanguíneo y todo esto lo hago solo para mostrar que estoy grabando en 4K miren que buena imagen el laberintido igual que el Beta hace nido igual que el Beta y desoba dando abrazos igual que el Beta así que todo lo que tenemos que saber de ellos ya lo sabemos son de pH un poquito más blanda el agua en neutro van bien en pH 7 van bien pero los voy a mantener en 6,8 en este momento los estoy preparando así que este lo tengo solo acá abajo y lo único que tengo que hacer es que una vez que pasen los 10 días porque lo voy a preparar los 10 días la hembra está muy llena de huevos quizás menos ahí voy a subir al macho el macho va a enamorar a la hembra va a empezar a hacer nido y la va a empezar a traer abriéndose exactamente lo que hace el macho yéndola a buscar y trayéndola abajo el nido se dan sus abrazos y lo bueno es que después crían a las crías entre los dos en mi corta experiencia con los macropodus he tenido unos 10 12 desobes llevados todos adelante los dos mantenían el desobes tenía una pecera 40-30-20 muy plantada y ellos tenían cría y ahí los dejaba y nunca hice control poblacional nada pero bueno es un lindo bichito si quieren empezar con las crías de este pez y si tenemos suerte las crías las vamos a regalar así que bueno vamos con eso y miren esto al igual que el beta si le pones el dedo es muy cabrón a ver si se va o abre hola le apoyo el dedo y se va no 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 son muy cabrones y tengan cuidado porque salta espero que les haya gustado los beta paraíso es una variedad de peces muy linda no son tan conocidos no veo tanta difusión en youtube así que bueno quise traerla para mostrarla espero que les haya gustado déjenme en los comentarios que les parecen los peces paraíso si les gustaron si no les gustaron y nada les vamos a traer grandes proyectos con el pez paraíso y el beta con los dos a la vez vamos a tratar de hacer un trabajo serio si de documentación para que todo lo que hablamos si esté documentado así que bueno nada muchas gracias a todos por mirar el video hasta el final besos abrazos y nada les pido un favorcito nada más si no se suscriben suscríbanse que estamos a pasitos a pasitos llegar a los 12.500 quiero ver si puedo terminar el año con 13.000 así que nada gracias a todos por ver el video hasta el final chau